Han pasado cinco años desde el incidente en Costanera, que terminó lamentablemente con la vida de los hermanitos Kruk, algo que conmocionó a todo Mendoza. Estamos con su mamá, con Carla Pagliarisi, que nos decía fuera de cámara, a pesar de los años, el dolor nunca se va. Es así, muy buenos días. Hoy recordarlos, hoy homenajearlos. Carla, bueno, gracias por atendernos. Gracias, Pablo. Buen día, buen día. Hoy cinco años, duele como el primer día, es verdad, te lo decía antes, lo único que me queda en la vida es homenajearlos, recordarlos, que no se los olvide. En esta plaza están sus cenizas, en esta plaza veníamos a jugar todos los días y lo único que pido es que nunca se olvide a mis bebés. Agustín y Abril. Agustín y Abril. Agustín y Abril, dos niños con una vida feliz y hermosa, que de un momento para otro se nos fue. Se nos fue. Nos decías, esto sirve para también concientizar a la sociedad de que no tome al manejar. Así es, ojalá se sirva de algo la partida de mis hijos porque en el incidente, incidente no accidente, se pudo evitar. Fue una persona alcoholizada también y hoy siguen manejando alcoholizados, siguen manejando con exceso de velocidad, siguen no respetando a los demás, siguen no teniendo empatía al subirse un volante, se creen que es subir y manejar. Y realmente no es así, destruyen vidas, de verdad. Nos decías fuera de cámara, siempre venían todas las tardes acá y esa tarde vinieron a este lugar, ¿no? No, justamente esa tarde cambié de parque, cambié de plaza para llevarlo a otros juegos y fue el día que se fueron. No. Carla, lamentamos mucho lo que pasó y generar conciencia a la hora de manejar para que no ocurra nuevamente otro hecho tan trágico como este, ¿no? Así es. Pablo, no se supera. Se intenta seguir y se intenta tratar de seguir. Es todos los días levantarte con mucha fuerza de voluntad porque no se supera realmente. En mi caso, la vida me mandó a Jazmín. Acá tenemos a Jazmín. ¿Jazmín de tan solo cuántos años? Dos añitos. Jazmín tiene dos años y la vida me la mandó para decir, mamá, seguí adelante, no bajes los brazos y seguí por ella. Tu fuerza, tu contención. Es mi todo. Es lo único que tengo en la vida. Carla, muchas gracias y lamentamos mucho, como siempre y cada año, lo ocurrido. Gracias, gracias por estar conmigo todo este tiempo y por favor, tomen conciencia, ¿no? Y subirse a un auto y manejar. Matan gente y matan vidas. Gracias.